¿Por qué? Recuerdo mi niñez también con mucha felicidad al lado de mis hermanos jugando todo el tiempo. Y nada, recuerdo cosas muy, muy lindas de mi niñez. Edson, ¿cuántos hermanos son? Cuéntame del nivel de tu generación. Tengo una hermana que justamente hoy cumple 30 años. Es la mayor. Tengo un hermano de 27 años y después estoy yo, el piloncito de 23 años. ¿Y con ellos juegas fútbol? Con mi hermano, sí. Soy muy, muy, muy cercano con mi hermano. Obviamente con mi hermana también, pero bueno. Pasaba el mayor del tiempo con mi hermano en la calle jugando fútbol, compartiendo muchas cosas con él. Oye, ya en todo medio de broma. ¿Hicieras muy bueno ahí en la calle o el crack salió después? La meta. No, la verdad, Luis, que siempre mi papá me lo dice y que siempre desde pequeño tuve una estrellita. Tuve algo que me hacía diferente a mucha gente, a muchas personas. Y no, desde la calle la gente lo podía notar. Mis amigos, todos me decían que era muy bueno. O sea, yo tenía 6 años y jugaba con jóvenes de 12 años, ¿sabes? O sea, era una gran diferencia en ese momento y les pintaba la cara, ¿no? Como se dice en el medio. Olé, olé. Está bien, ya nos estamos sintiendo en confianza. Qué bueno que les pintaba la cara a los de 12 años. Así es. Oye, ¿cuándo debutas? ¿Cuándo te enteras que vas a debutar? ¿Qué edad tenías? Tenía 18 años, si no mal recuerdo. 18 años y, bueno, no como tal supe que ya iba a debutar, sino que en ese partido Nacho Ambriz me llevó a la banca contra Mineros en un partido de copa. Yo estaba en la banca y yo era tanta la emoción que tenía en ese momento que ni siquiera tenía mis cinco sentidos en el partido, ¿sabes? Yo estaba disfrutando todo lo externo al partido, el estar en la banca, el estadio lleno, no sé, yo disfrutaba de esas cosas. Y en ese momento mi compañero Bruno Valdés se lastima. Y recuerdo muy dentro de mí que me hablaban, que me decían, Edson, 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 y yo no podía reaccionar, yo estaba como en shock. Y me decían, dale, que vas a entrar, dale, que vas a entrar. Y yo, de verdad, o sea, no tuve ni siquiera tiempo de sentir miedo, de sentir nada, porque fue todo muy rápido. Y fue así, fue así como se dio mi debut en Copa contra Mineros. Pero tenía 18 años, si no mal recuerdo. Y a mí me tocó verte meter gol para la América. Yo tengo un pedacillo de americanista ahí, pero lo tengo que guardar, porque luego hay... Puedo quedarme sin alumnos en la universidad, si ando presumiendo esas cosas. Soy gallo blanco ahora, soy gallo blanco con todo. Oye, cuéntame del gol que más recuerda. A ver si es el mismo en los que estoy pensando. Y bueno, pues yo creo que el más importante... Bueno, tengo tres, que son los tres que metí en las finales con América. Pero me quedo con el que le metí a Tigres en aquella final. En aquella final, el que abrió el marcador. Me quedo con ese, porque fue mi primer gol en primera división y en una final. Entonces, y aparte en el estadio de Tigres, que todos lo sabemos o los que no lo sepan, es un estadio muy complicado para jugar. Por la gente, es una gente que alienta mucho. Entonces, es un estadio complicado. Entonces, yo creo que me quedo con ese gol en aquella final contra Tigres. Aunque perdimos, lo sé, pero bueno, para mí queda un gran sabor de boca recordar esa final. Oye, y muy rápido, te nos vas de México. Muy rápido. ¿Cómo te enteras del Ajax? ¿Quién te lo informa? ¿Cómo es ese momento del futbolista cuando alguien le llama o lo cita y le dice, oye, ¿qué crees? ¿Hay interés por ti? ¿Jalas? ¿Cómo fue eso? Bueno, es muy buena pregunta, Luis, porque si realmente muchas veces la gente se cuestiona, ¿no? ¿Y cómo es ese proceso? Pero les voy a ser bien sincero, es un proceso muy largo. Es un proceso de tres años que el cual Ajax me estuvo siguiendo. Yo recuerdo que el primer acercamiento que tuvieron conmigo fue en el premundial del Sub-20. ¿Sí me escucho ahí? ¿Sí, verdad? Perfecto, te oyes. Ah, ok, ok. En el premundial, para ir al Mundial Sub-20, ahí fue donde hubo el primer acercamiento de la gente de Ajax. Obviamente, primero me pidieron mis datos, mi nombre, mi fecha de nacimiento, cosas por el estilo. Y me dijeron que les agradaba mi estilo de juego y que me iban a dar un seguimiento. Bueno, pues en ese momento yo me puse muy feliz, obviamente, pero yo sabía que era un proceso. Entonces, fue ese proceso de, si no mal recuerdo, como tres años que me estuvieron siguiendo. Y bueno, ya con mi representante se hizo un gran trabajo. Obviamente, en esos tres años mi representante me iba dando como informes y me decía, es que el próximo partido van a estar los visores de Ajax en México y en otras dos semanas vuelven a venir. Y, ¿sabes? Hubo mucho acercamiento. Poco a poco crecía muchísimo el interés. Y, bueno, fue así, fue así hasta que llegó el día que mi representante me habló y me dijo que estaba muy cerca de llegar a Ajax. Qué bien, qué bien. Oye, estamos, arrancamos un diplomado en periodismo deportivo en la universidad. En la Nahuatl, Querétaro. Fíjate, ¿con quién? Con Fernando Palomo, con Andrés Agulla y con Ricardo, se me fue el apellido. Ricardo, ayúdenme los alumnos. Ricardo Ortiz. Ricardo Ortiz. Tres grandes conductores de ESPN. Y hicimos una trivia con los alumnos y los primeros en participar en ella te van a hacer preguntas y van a entrar al aire. Son chavos que le saben al fútbol bastante porque estoy en un grupo de WhatsApp con ellos y ahí andaban discutiendo el partido contra Japón de ustedes y luego se brincan al fútbol sudamericano, al europeo, andan por todos lados. Gente de fútbol. Así que hay mujeres. Muy interesante, muy bien. No, muy interesante, muy bien, Digo. Y, bueno, te vienen varias preguntas de ellos. Hay mujeres que te van a hacer preguntas que saben mucho más de fútbol que yo. Ni me da pena, pero, bueno, arrancamos con las preguntas. De hecho, arranca con la mujer. Hola, Edson. Espero que estés muy bien. Soy Karina Hernández. Y la pregunta decía de responder, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que has hecho durante tu vida deportiva? Uf, hola, Karina. Mucho gusto. Qué buena pregunta. El mayor sacrificio, no sé si llamarlo sacrificio, Karina. Yo creo que fue una decisión muy importante que tomé en ese momento. Y yo creo que me quedo con el dejar mi casa a los nueve años. Te puedo ser muy sincero. Fue una decisión que ni siquiera estaba consciente de haberla tomado bien o mal. Simplemente conté con el apoyo de mis papás. Sabíamos que era momento de que si quería ser futbolista era el camino para llegar a hacerlo. Entonces fue un sacrificio, una decisión. Llámalo como quieras. Muy importante en mi vida. Ya que solo tenía nueve años. Seguía siendo un niño. Entonces yo creo que eso es lo más difícil o lo más importante que me ha tocado decidir junto con mis padres. Claro, principalmente el parte del crecer. Así es. Perfecto. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Otra vez yo molestándote. Hace rato hablábamos un poco sobre cómo ha sido tu evolución para llegar a Europa. Y mi pregunta directa sería, ¿qué piensas que debe reforzarse en las fuerzas básicas de México para que el jugador mexicano llegue mejor preparado a Europa? Por supuesto, considerando que tú ya llevas un tiempo en Holanda. Ok, ahora tu pregunta es un poco más específica. Me agrada. Yo creo que en parte la mentalidad y la disciplina. Y es que son muchos temas. La preparación también tiene mucho que ver, Kennedy. Yo lo que veo acá es que esta gente se prepara más de lo que te puedes imaginar. O sea, yo recuerdo llegar al Club América a las nueve de la mañana y me estaba yendo a mi casa a la una de la tarde. Realmente eran muy pocas horas las que yo invertía en mí o en mi trabajo, mi profesión. Y cuando vengo a Europa me encuentro un panorama totalmente diferente en el cual... Sí, como no es que diga que en México no nos preparamos, no, no. La verdad que la preparación en México es muy buena. De hecho, puedo decir que tenemos a personas en México muy, muy preparadas, llamados preparadores físicos, entrenadores, todo lo que quieras. O sea, el tema aquí es cuánto tiempo inviertes tú en ti, en tu cuerpo, en todo eso. Yo te hablo por mí. En México, la verdad que estaba muy cómodo. O sea, yo con lo que tenía me alcanzaba para jugar. Yo llegaba a un momento en el que decía, lo puedo hacer y lo puedo hacer sencillo en cierta manera. Y pues cuando vengo acá me doy cuenta de que si quieres competir al máximo nivel, pues tienes que prepararte día con día. Hoy lo vemos en todos los aspectos. Ya no hay equipo fácil, ya no hay rival fácil. Podemos ver que cualquier equipo da las sorpresas. Y es en eso, porque cada vez los jugadores se preparan más, cada vez invierten más en su cuerpo. Y bueno, yo también en eso me di cuenta. Primero, en la rapidez del fútbol que hay acá. Es increíble la velocidad que se maneja en los partidos. Y la otra es el físico. Tienes que trabajar tu cuerpo. Y es algo en lo que yo trabajé, en lo que trabajé en este tiempo de COVID. Yo me dediqué a entrenar mi cuerpo, el cual obtuve buenos resultados a comparación como yo estaba. Y bueno, pienso seguir por el mismo camino porque sé que es un camino largo, difícil y de mucha competencia. Muchas gracias, Exxon. Exxon, hola. ¿Me escuchas? Muy bien, sí. Ah, pues bueno, mira, otra vez yo aquí. Pues me presento con los que también nos están viendo. Mi nombre es Itano Olvera. Y pues como te lo dije hace rato, es un enorme gusto compartir este rato aquí contigo. Y yo te quisiera hacer dos preguntas, ambas referentes a tu debut en UEFA Champions League. Y la primera sería, ¿qué sentiste al entrar al campo, alinearte junto con tus compañeros y escuchar el himno de la Champions sonando en el estadio? Y la segunda pregunta, en ese mismo partido metiste gol contra el Apoel. ¿Cuál fue la sensación que sentiste cuando viste la pelota dentro de la portería después de tu cabezazo y la afición del Ajax gritando tu gol? Yo creo que debió de haber sido impresionante, pero cuéntanos tú, ¿cómo fue esa sensación? Sí, imagínate, después de la poca introducción que les acabo de dar de mi vida, el venir de un barrio donde muy pocos tienen la oportunidad de sobresalir, donde los más fuertes sobresalen. Imagínate todo lo que pasé, el tener que dejar mi casa a los nueve años, el tener que sufrir muchísimas cosas, el tener que irme a América todos los días, tres, dos horas en transporte público, a estar en Europa, en el Ajax, a punto de jugar un partido de Champions, fue algo increíble. Increíble, de hecho te lo cuento y se me sigue poniendo la piel chinita porque en ese momento yo solo recordaba a Letson de la calle, ¿sabes? A Letson que vivió todo lo que vivió para poder estar ahí en ese momento, para poder estar ahí escuchando el himno de la Champions. Recordaba, recordaba de dónde venía y recordaba también cuando me ponía a ver los partidos de la Champions como cualquier otro joven. Y yo solo decía, qué afortunado soy de estar acá y también me sentía muy orgulloso de mí mismo por haberlo logrado. Y bueno, súmale que pude anotar, o sea, eso ya fue como la cereza en el pastel, ¿no? Fue increíble y bien lo mencionas, ver a toda esa gente europea, holandesa, gritar mi gol y gritar mi nombre, es algo que no te puedo explicar con palabras. Muchas gracias, Edson. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Hola, Edson, ¿cómo estás? Hola, Paloma. Sí, mucho gusto, mi nombre es Paloma Irre. Y bueno, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado a lo largo de tu carrera? Yo creo que la decisión más difícil también entra cuando me corren de Pachuca. Cuando me corren de Pachuca, obviamente yo vivía lejos de mis papás. Me corren y yo automáticamente pienso, ¿sabes qué? Ya no más fútbol, quiero estar con mi familia, quiero conocer gente nueva, quiero entrar a una secundaria y conocer literal a gente nueva porque en Pachuca solo estudiaba con pros hombres. Entonces, fue así como, ¿sabes qué? Adiós fútbol, ya no más, no quiero saber nada más de fútbol, terminé muy lastimado, muy mal de la cabeza por cosas que me pasaron ahí. Entonces, yo creo que esa fue una decisión difícil entre el seguir jugando y el no seguir jugando. ¿Por qué no seguir jugando? Porque yo estaba con mi familia, porque tenía mis amigos, en ese momento tenía una novia que me ayudó bastante a salir en ese momento de esa mala racha que yo tenía. Entonces, yo tenía todo, ¿sabes? Yo tenía la felicidad que no había vivido en muchos años. Y cuando vuelve el fútbol fue como, ¿quieres volver a lo mismo? ¿Quieres volver a pasar todo eso que pasaste, sabes? Entonces, fue una decisión difícil entre el seguir y no seguir jugando. Me ha gustado que sigues jugando, la verdad. Gracias, Edson. Gracias, Paloma. Hola, Edson. Mucho gusto. Soy Martín. Pues ya nos hablaste acerca de todo el sacrificio y el trabajo que has tenido que hacer para llegar a donde has llegado, ¿no? Y pues yo quisiera saber si en algún momento pensaste en dejar el fútbol, en tirar la toalla. Hola, Martín. Mucho gusto. Sí, claro. Créeme que hasta hoy en día lo sigo pensando. Porque no es fácil, no es fácil, la verdad. Muy poca gente sabe lo que es la fútbolista. Mucha gente solo nos conoce por los partidos y obviamente es como nos damos a conocer. Pero no saben todo el medio que hay atrás, ¿no? No saben las cosas difíciles que nos pasan. Y sí, muchas veces lo pensé en dejar. Y más cuando tenía que viajar todos esos días a América. Cuando tenía que tomar ese metrobús y ese metro dos horas todos los días. Iba, entrenaba y tenía que regresar y no veía avances, ¿sabes? Yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, mejor me voy a dedicar a estudiar, a trabajar en el negocio familiar. No sé, pensaba muchas cosas. O sea, yo realmente no, yo quería, yo lo anhelaba. Yo quería ser futbolista, pero muchas veces no veía, no veía las cosas muy claras, ¿sabes? No veía muchos, muchos avances. Y sí, muchas veces dije, ya no quiero más, ya no quiero más. No quiero, no quiero seguir jugando. No vale la pena todo el sacrificio y el esfuerzo que estoy haciendo. Pero sí, muchas veces. Muchas gracias. Bien. Bueno, eso es yo. Lo del Pachuca, que te corren porque lo dijiste literal. ¿Cuántos años tenías cuando dijeron adiós? Eh, tenía 13 años, si no mal recuerdo, 13, 14 años tenía. ¿Te gustaría jugar con el Pachuca o contra el Pachuca? No, pues ya tuve, ya tuve mucha oportunidad de jugar contra Pachuca. Ya en América, enfrenté muchas veces contra ellos. Créeme que no guardo ningún rencor. Obviamente son decisiones no personales que se toman. Son decisiones totalmente deportivas. No guardo ningún rencor. Tengo una muy buena relación con toda la gente de Pachuca. Entonces, no hay ningún rencor para nada. Para nada que hay ningún rencor. Regreso a tu presente. Estás jugando en Holanda. Te pregunto, Holanda, de ahí brincas a otros lados. ¿Qué fútbol te gustaría pisar? ¿Qué ligas te gustaría poder jugar? Lo he comentado varias veces. Yo creo que mi sueño es jugar en la Premier League. Yo creo que es el, para mí en lo personal, es el mejor fútbol del mundo. Ya que lo tiene todo. Tiene infinidad de cosas. Tú lo puedes ver. Todos los equipos son competitivos. Nunca sabes quién se pueda llevar la liga. Entonces, sería un sueño para mí. Y obviamente es mi siguiente meta, mi siguiente paso, el prepararme para poder estar ahí. Voy a ir aterrizando en la Premier League. Dame tres equipos en donde dirías, wow, si entro, si porto esos colores. Dilo. No te lo digo. Ay, estamos muy en confianza. Sí, sí, sí. No, de hecho, ya lo dije públicamente. Yo desde pequeño veía el Manchester City. No te voy a mentir. Empecé a verlo porque me gustaba mucho su uniforme, su estadio. Es así como te vas enamorando de los equipos, creo yo. Y fue así que yo me empecé a enamorar del equipo. Después, en Fuerzas Básicas de América, tuve la oportunidad de ir a jugar contra el City, contra las inferiores también. En Inglaterra fuimos a jugar y, bueno, ver la ciudad, ver las instalaciones, ver todo del Manchester City, el estadio, pues reafirmé mi amor a ese club y mi deseo de jugar ahí. Y, bueno, ya después los otros dos equipos, sea el que sea. La verdad que, como te digo, todos los equipos para mí en la Premier League son muy competitivos y me encantaría poder estar ahí peleando. Vamos a ponernos a soñar. En el World of Champions, al lado de Raúl, estaría padre. Al lado de Raúl, sí, obviamente también, ¿por qué no? Como te digo, el chiste es estar ahí, es estar en la Premier League, competir, saber lo que es estar a ese nivel y, claro, ¿por qué no compartir la cancha con mi Raúl? Con mi Raúl. También es mío, ¿eh? Es de todos. Es el Raúlito de todos. Oye, y tú eres mi Edson, así que no... Oye, Edson, si jugaras en España... A ver, no, me regreso a la Premier porque te iba a preguntar esto. Las condiciones tuyas yo creo que pueden ser para jugar en Inglaterra, pero prefiero que tú lo digas. ¿Qué se necesita para destacar en el fútbol inglés en comparación a otros fútboles? Pues es que, como te lo digo, el fútbol inglés para mí es el más competitivo en todos los sentidos, físico, técnico, táctico, veloz. Si te das cuenta, el fútbol inglés casi no tiene descanso. De hecho, yo platicando con Raúl ahorita en la concentración me dice es que nosotros no vamos a tener vacaciones, no vamos... O sea, creo que jugamos en Navidad, imagínate. O sea, es todo, o sea, literal, para mí jugar en la Premier League es dedicarte aún más al fútbol, o sea, al 100%. Es estar al 100% en todos los sentidos, en todos, en todos. Si no hablo familiar, personal, en todos los sentidos, es tener que estar al 100%. Muy bien. Estoy leyendo ya preguntas del público. Y hay una que me llamó la atención y que te la comparto. Y les pido a todos que puedan, que pregunten por ahí y voten por las preguntas que les gusten y las que tengan más votos son las que les compartiremos a Edson. ¿Cómo se ve el fútbol mexicano desde fuera, desde Europa? Híjole. ¿Lo que es? Yo creo que nos falta mucha... Bueno, no mucha preparación, pero yo cuando ahora... Es difícil ver para mí un partido de la Liga Mexicana ahora porque no coincidimos con los horarios. Pero los que me ha tocado ver es... Es que veo el fútbol bastante pasivo, ¿sabes? Muy lento, tienes todavía mucho espacio para poder decidir, tienes mucho espacio para tener el balón. Esas cositas que es lo que no tiene el fútbol europeo. En el fútbol europeo, antes de que te llegue el balón, ya tienes que saber a dónde va a ir el balón o qué tienes que hacer con el balón. Es la diferencia que veo, que es un fútbol todavía un poco pasivo. Pero no tengo duda que, como estamos haciendo las cosas en la selección mexicana, no tengo duda que en muy poco tiempo todo eso va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar eso? Pues trayendo más jugadores mexicanos a Europa. ¿Crees que puede haber una ventana para que sigamos exportando jugadores? Este gran debate entre la comodidad de quedarse con un buen sueldo en México y salir a ganarse la vida afuera. ¿Qué piensan los chavos como tú y qué piensa la siguiente generación al respecto? Yo no creo que chavos a mi edad, y digo, mis compañeros, no creo que tengan ahora la mentalidad de quedarse cómodos a ganar un buen sueldo en México. Créeme, esa no es la mentalidad. Aquí el problema que estamos viviendo nosotros es el precio que nos ponen, el precio que ponen al futbolista mexicano. Y no recuerdo si en una entrevista leí que Macías, del jugador de Chivas, lo dice y lo dijo, pero 100% cierto. A mucha gente le molestó, claro, porque a nadie le gusta escuchar la realidad y la verdad. O sea, yo te lo puedo decir, yo soy el jugador más caro en la historia del Aire Divice. Un mexicano. El jugador más caro en el Aire Divice y soy el jugador más caro en la historia de América. O sea, con ese dinero, ¿qué hacen los clubes? Van y van a Argentina, van a Uruguay, van a Brasil. Y con ese dinero se traen a cinco jugadores. Entonces, ese es el problema que hemos tenido el jugador mexicano que nos quieren vender como el reemplazo de Messi o no sé qué es, cómo nos quieren vender. Es la realidad, porque nos venden de 17 millones, 15 millones, 10 millones, cuando un club europeo formador, como lo es equipos holandeses, como lo es el PCB, como lo es, bueno, Ajax tiene un poco más de recursos por todo lo que ha hecho. Pero bueno, ese es el problema que estamos viviendo. Pero no lo veo para nada en el tema de comodidad a querer quedarse en México y ganar un buen sueldo. No lo veo por ahí. Aprovecho para quedarme en eso y te hago la pregunta. ¿Los dueños de equipo no tienen la visión de la importancia de sacar jugadores? ¿O están pensando solamente en capitalizarse y empezar con fuerzas básicas otra vez? Pues eso sí, ya te lo dejo a ti, a su criterio. Ustedes, yo ahí ya no me puedo. ¿Cuánta asociación, entonces? Claro. Yo ahí ya no me puedo. Me podría ir, me podría meter más a fondo el tema y creo que todos saben lo que pasa. A mí lo que me molesta es que no nos dejen crecer, ¿sabes? Que no dejen crecer al futbolista mexicano, que no nos dejen crecer, que sigamos igual en esa mentalidad muchas veces tan mediocre que tenemos y bueno, con esta generación nueva, de verdad, créeme que hay mucha sangre joven, mucha mentalidad hambrienta de triunfos, queremos hacer cosas muy importantes, pero bueno, también necesitamos el apoyo de toda esa gente que viene atrás de nosotros para seguir teniendo gente en Europa, para seguir teniendo gente en Europa y poder competir al máximo nivel. Edson, quedándonos con lo de la gente en Europa, ¿se necesitan 22 jugadores en Europa que formen la selección mexicana para poder pensar en un cuarto o quinto partido? No, 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 tampoco va por ahí, tampoco va por ahí. Obviamente, es muy bueno que los jugadores de, de, pues obviamente de la selección tengan actividad, tengan mucha actividad, toda la actividad que pueda en la Liga Mexicana, obviamente que si están en la selección mexicana es porque tienen muchísima actividad en sus equipos, contrario a lo que tenemos algunos de nosotros en Europa, porque acá, como te lo digo, acá vienes al máximo nivel, o sea, para mí también hubiera sido muy sencillo decir, no, no quiero ir a Europa, tengo la posibilidad, pero no quiero, quiero seguir en América jugando todo, pero no, yo sabía que iba a Ajax, que iba a un equipo muy histórico, que iba a ir a un equipo muy difícil, que sabía que tenía que ganarme mi lugar, el cual lo sigo peleando día con día, pero que es muy fácil para la gente mexicana decir, ay, ese güey, es un tronco, como nos llaman, porque es la palabra favorita del mexicano para un futbolista, ¿no? Es un tronco, pues sí, soy un tronco, lo que quieras, pero estoy aquí rompiéndome la espalda todos los días para ganarme mi puesto, ¿sabes? Porque aparte, o sea, nosotros no creas que la tenemos muy fácil el venir a Europa y dicen, ay, ahí viene un mexicano, no, o sea, no es como que digan, ay, ahí viene un brasileño y tiene todo el talento del mundo, nosotros venimos a picar piedra, nosotros venimos a pelear en nuestro lugar. Bien, voy a seguir haciendo preguntas del público, les voy a pedir a los chavos que ya te hicieron una pregunta que vayan preparando y que vayan improvisando en esta habilidad que tienen que desarrollar como reporteros sobre la dinámica de la plática y cada quien va a hacer una pregunta después de que yo haga dos más, ¿sale? Un poco de, estamos, estamos, Edson, con un, que la verdad nos viene de muchísima ilusión y estos chavos, qué, qué, qué gusto el poder, el poder estar contigo imaginándose en una rueda de prensa internacional. Vámonos a Layax otra vez para hacer yo mis dos preguntas y vámonos a Holanda. ¿Cómo te sientes con el idioma? ¿Cómo te sientes con las culturas? ¿Cómo te sientes con tu familia que tienes allá? El vivir, porque también eso, el idioma no está tan fácil, ¿eh? Así es, así es Luis. ¿Cómo se siente? Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, es algo que la gente jamás se va a dar cuenta, ¿sabes? La gente no le importa lo que hay detrás del futbolista, a la gente lo que le importa es métete a la cancha y haz cinco goles tú solito y eres el crack. O sea, no funciona así. También, como te digo, nosotros tenemos una vida, tenemos nuestra familia, tenemos problemas personales y, bueno, muchas veces eso también, si no lo tienes bien solventado atrás, muchas veces se refleja en la cancha también. Es como en todo, si tú no tienes un, si tú tienes problemas con tu pareja o con tu mamá, obviamente no vas a ir a la escuela del mejor humor tampoco. Entonces, para mí, ¿a qué voy con todo esto? Obviamente, para mí ha sido difícil la adaptación, un nuevo idioma, un nuevo país, el frío, que de verdad, hay veces que no se soporta, hay veces que los dedos de los pies los tengo congelados, no me puedo mover, literal, porque estamos entrenando menos uno, menos dos, o sea, es un frío, de verdad, que tienes que adaptarte, como bien lo dices. Ha sido muy difícil, obviamente, poco a poco vas peleando contra todo eso. También yo tuve, pues, temas personales con mi novia, con mi hija, el cual, el gobierno holandés no nos permitía el que estuvieran acá porque mi novia no tenía los 21 años, ¿no? No tenía los 21 años cumplidos exactamente y era un requisito para poder tramitar la residencia. Entonces, bueno, son un sinfín de cosas, perdón, que, que bueno, a final de cuentas no te dejan desarrollarte de tu, a tu mayor nivel porque, bueno, para mí la familia, no sé para ustedes, pero para mí mi familia es todo. Yo creo que es el motor, es todo ahora con mi hija, mi hija es, es mi motivo de seguir aquí en este, en este medio del fútbol. Bien, tengo yo mi última pregunta y ya les paso los micrófonos aquí a Karina y hacemos todo en un orden para yo irme a ver las preguntas de, de, de toda la gente que está conectada. Y mi última, y mi última es como eso, profundízame un poco sobre lo más importante que es la familia y te haré una pregunta bien, bien simple. ¿Cuántos hijos crees que Edson va a tener? ¿Qué le gustaría a Edson? Me gustaría uno más, me gustaría una niña más y con eso me doy por bien servido. Voy a meter una pregunta obligatoria, o sea, un hombre no. Sí, claro, obviamente lo que, lo que venga es bienvenido y bien recibido, pero bueno, ahora tengo una niña y bueno, ver a, o sea, de verdad, mi hija es, no sé, no sé, siento que una niña es muy apegada al papá, o sea, es un sentimiento increíble y por eso mismo me gustaría tener otra niña, pero si viene un niño, bienvenido. Muy bien, muy bien. Karina, arrancamos contigo. Claro que sí. Edson, hablando ya, bueno, en situaciones igual de relación, de familia y todo y profesionalmente, ¿cómo ha sido tu relación con tus compañeros al compartir la pelota? ¿Has tenido algún choque por ahí o realmente ha sido un buen ambiente, digamos? No, Karina, fíjate que sí, he tenido muchos roces, he tenido muchos roces, no voy a mentir. Obviamente, todos sabemos que muchas veces el europeo puede ser un poco frío, puede ser un poco como que no le importa el estar bien como con los demás, ¿sabes? Como que se enfoca mucho en él, en él. Caso contrario, como somos nosotros los mexicanos, somos muy cálidos, que queremos que todos estén bien para poder nosotros estar bien, que acá no, acá no. Entonces, pues sí, muchas cosas a veces me desagradan, he tenido algunos roces en el campo de entrenamiento, como lo pasa en todos lados, también en América tuve muchísimos roces, pero eso es parte del fútbol. Pero hablando en cuestión de grupo, sí ha sido también muy difícil. Perfecto. Gracias, José. Edson, hablabas ya de algunos objetivos que tienes a corto y largo plazo, tanto en tu vida profesional como afectiva. Y mi pregunta sería, ¿qué tiene que hacer Edson Álvarez o qué puede mejorar para conseguir esos objetivos? Sí, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo estoy, está más que claro que todos los días se sigue aprendiendo, se sigue creciendo, se sigue mejorando en lo personal. Quiero seguir, obviamente, trabajando para mi cuerpo. si es que realmente mi objetivo es jugar en la Premier, tengo que seguir trabajando mi cuerpo y más por las posiciones que puedo jugar. Y hablando también futbolísticamente, tengo que seguir adaptándome al fútbol, a la velocidad del fútbol, a tomar mejores decisiones, a arriesgarme, a tomar un poquito más de riesgo para ir hacia adelante. Yo lo sé, yo sé mis debilidades, yo sé mis cualidades y yo creo que eso, eso me vendría muy bien y creo que estoy en muy buen tiempo, tengo 23 años, yo creo que me quedo una gran carrera por delante. No dudo que así será. Nosotros tampoco, Edson. Muchas gracias. Edson, regresando un poquito al tema de la mentalidad que me queda claro, tú eres de esta generación de mexicanos jóvenes que trae otra mentalidad, ¿no?, para buscar trascender con la selección mexicana. ¿Cómo es que te recuperaste emocionalmente después del episodio en el Mundial del 2018, específicamente en el partido contra Suecia, que fue un partido muy complicado para la selección y para ti también. ¿Cómo te recuperas emocionalmente para después de unos meses emigrar al Ajax y ahora ser titular en la selección y buscar ya tu segundo Mundial? No hay ningún secreto, Manuel, no hay ningún secreto. La verdad, te soy sincero en ese momento cuando meto el autogol. Todo se derrumbó, todo se derrumbó dentro de mí, pero bueno, no hay secreto. yo busqué ayuda, yo busqué ayuda, busqué un psicólogo deportivo, busqué a alguien que me ayudara porque de verdad yo estaba muy mal. Aparte, yo tenía 19 años, soy creo el tercer jugador más joven en el Juego Mundial para México, entonces, fue muy difícil, no les voy a mentir, fue muy difícil el vivir eso. Aparte, súmale que todos conocemos cómo somos los mexicanos, muchas veces, no pesados, que critican todo, que tiran hate por todos lados. Sí, fue muy difícil, muy difícil. Busqué ayuda, busqué psicólogo deportivo para levantarme y darle la vuelta a la página lo antes posible. Y fue así, fue así como me pude, pude salir de eso y seguir entrenando, seguir para adelante, tratando de evitar las redes sociales, los comentarios, todo, porque yo era de entrar a ver qué me decían o qué pensaba la gente de mí. Y bueno, es normal. Chico de 19 años jugando un Mundial, quiere saber qué es lo que opina la gente de él, ¿no? Pero traté de evitar todo eso, dejar a un lado todo eso, enfocarme hacia adelante, hacia adelante. Bueno, así fue, después de un año, no sé, pasó lo que pasó en la final y bueno, ahora estoy acá en Europa muy contento y recordando también eso como una gran experiencia. Gracias. Edson, aquí y tan otra vez. Pues yo me quisiera regresar a Holanda y al tema del Ajax y aprovechando que traigo la playera de tu equipo, te quisiera preguntar sobre el clásico de Holanda que sabemos que es el Ajax contra el Feyenoord. Preguntarte cómo se vive esa rivalidad ahí en tu equipo, cómo se vive esa rivalidad ahí en Holanda, cómo se vive la semana previa antes del partido y pues cómo lo pudieras comparar con el clásico América Chivas que es la rivalidad más grande aquí en México y que tú también la viviste. Sí, es un gran partido, es un gran partido y todos en Holanda aquí lo saben, aquí está muy fuerte las ciudades y es Amsterdam contra la ciudad de Utrecht o contra la ciudad de Groningen o eso está muy muy marcado acá. No sé, yo lo he visto como que no se quieren los unos a los otros. Entonces eso yo es lo que veo pero literal no se quieren, tengo entendido que hay gente de Amsterdam que no va a esas ciudades por el simple hecho de que ahí está el equipo rival y lo mismo al otro lado entonces ahí sí es un poco pues extraño con lo que pasa en México pero en el tema futbolístico cómo se vive yo creo que en México es más mediático mucho más mediático se escucha por todos lados el América Chivas y días previos y semanas previas va el clásico acá la gente ve el calendario sabe qué día es el partido sabe qué día es el clásico y ya está no hay más pero obviamente que también se habla bastante pero creo que México es mucho más mediático ¿y cuál te gusta más? ¿te gusta jugar más? ¿el Ajax Feyenoord o el Chivas América? ¿cuál disfrutaste más? es que es muy diferente es muy diferente por ejemplo el clásico que jugué acá en Holanda contra el Feyenoord lo íbamos ganando 4-0 entonces había obviamente mucha diferencia en marcadores en equipo en jugadores en talento y bueno un clásico en México un América Chivas pues bueno normalmente medio tiempo iba a 0-0 por ahí los goles se anotan en los últimos minutos tienes un poco más de más de adrenalina todo el partido pero bueno aquí en un clásico ganando 4-0 en el primer tiempo pues sabes que si no haces ninguna locura prácticamente el partido está ganado muchas gracias Edson nuevamente Paloma ¿qué consejos le darías a los jóvenes que tienen el sueño de llegar a ser futbolista profesional? ¿qué consejo? como tal no hay una no hay una palabra que les pudiera decir Paloma porque esta pregunta me la hacen infinidad de veces me la me la me la dicen mucho y trato de encontrar una respuesta ¿cuál sería la respuesta que yo les podría dar a todos esos jóvenes que quieren ser futbolistas? realmente no encuentro las palabras yo simplemente les digo que si quieren algo y desean algo hay que hacer algo por ellos ¿si me entiendes? si quieres ser futbolista porque mucha gente dice ay es que quiero ser futbolista con todo mi corazón lo deseo o quiero ser esto pero bueno estás en el mismo lugar y estás haciendo las mismas cosas ¿sabes? si quieres resultados diferentes haz cosas diferentes entonces si tienes ese sueño enfócate en ese sueño ve por él con todo o sea yo te puedo decir que yo por mi sueño yo dejé familia dejé estudios dejé amigos dejé fiestas dejé borracheras dejé todo 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 para ir por ese sueño y que hacía hacía cosas diferentes me despertaba a las 7 de la mañana era entrenar cuando mi familia seguía dormida o cuando mis amigos estaban de fiesta entonces eso yo les podría decir si quieren algo vayan por ello pero sean congruentes con lo que quieren y con lo que dicen si quieren ello si quieren eso vayan por ello pero trabajen por eso excelente gracias Edson de nada hola Edson de nuevo retomando el tema de selección mexicana para ti cuáles son tus aspiraciones con la selección o sea independientemente de levantar títulos tú te ves como capitán en su momento obviamente lo he pensado lo he pensado y lo he pensado porque me inspiro mucho en la carrera de Rafa Márquez no hay no hay ningún secreto lo he hecho públicamente es un icono no solo para mí sino yo creo que para cientos de mexicanos que les gusta el fútbol claro que me encantaría me encantaría ser capitán me encantaría poder llevar ese ese gafete y bueno pero sé que es un es un trabajo que se tiene que hacer no es como que cae de la noche a la mañana y mis aspiraciones con la selección seguir ganando títulos a corto plazo la copa oro las cosas que se vienen clasificar para el mundial y bueno lo demás creo que todos lo sabemos la aspiración y la ilusión de poder llevar a México al quinto partido que de verdad lo merecemos lo merecemos y tenemos que seguir pero a veces muchas veces no es de merecer es de hacer y tenemos que estar ahí tenemos que estar ahí por nosotros por nuestra familia y por nuestro país que la gente mexicana para eso para apoyar siempre está y también es para todos ustedes que lo queremos lograr ojalá lo logremos muchas gracias de nada ¿alguien más hace pregunta? yo 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 tengo ya para cerrar te voy a hacer palabras claves y tú respondes con palabras claves ¿te parece? sí como una sola palabra blanco negro si puedes en una sola tírala en una sola ¿va? fútbol mi vida América mi casa Ajax historia Manchester City un sueño selección mexicana ilusión quinto partido algo que todos merecemos gafete de capitán de la selección mexicana la mayor responsabilidad de un futbolista que rico familia sin la familia nadie sería nada Dios poder religión creencia todo fuerza México como país el más hermoso de todo el mundo pues ya está ya está me pusiste chinito hermano mi Edson me pusiste chinito hermano he conocido tantos países tantos lugares pero no hay ninguno como México eso te lo puedo asegurar te prometo que te voy a conocer te prometo que te voy a conocer y te voy a ir a ver yo y muchos de los que estamos aquí a ver un partido y te vamos a gritar desde antes del partido desde las gradas yo cuando soy de la Nahuac de Querétaro te voy a decir cuando quieran cuando quieran cuando quieran acá tienen su casa por Amsterdam y acá nos vamos a dar una buena vuelta muy bien muy bien Edson muchísimas gracias algún comentario final para todos que se engancharon aquí contigo chavos chavos yo también estoy chavos no sé esto es más difícil que jugar en un estadio lleno estoy realmente contento de estar con todos ustedes y nervioso de poder llevarles un mensaje positivo ya que tanto nosotros somos una nueva generación en el fútbol ustedes son una nueva generación en lo que hacen o en lo que quieren hacer entonces siempre traten de ser personas de bien sean que realmente el mundo lo necesita el mundo está pasando por una situación muy difícil y hablo en todos los sentidos entonces sean chavos de bien hagan lo que tengan que hacer y ustedes también son el cambio para no solo para el fútbol ustedes que están estudiando periodismo sino para un país entero entonces quisiera tener las palabras para para decirles lo que siento pero no las encuentro nada mucho éxito a todos en su vida les deseo lo mejor de verdad de todo corazón y espero que aquellos que tengan el sueño de ser futbolista y me estén escuchando ojalá lo logren ojalá lo logren y y verán que es un camino bien padre pues muchísimas gracias Edson y viva México viva tu vocación viva Edson Álvarez vamos a seguir tus pasos y vamos a a sentir que un amigo nuestro está rompiéndola ya claro que sí claro que sí muchas gracias y espero ahí píntale la cara a todos los europeos así es así es ojalá que así sea Dios te bendiga igualmente saludos hasta luego señores muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.